Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a este su canal Compones con Blancas al Azar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de CVS. Aquí les voy a compartir unas ofertas no anunciadas. Empecé a hacer estos videos, no sé si les llame mucho la atención. Déjenme saber en los comentarios si les gustan estos tipos de videos. ¿Qué son ofertas no anunciadas? Pues así como se oye, ofertas no anunciadas en el circular que son vigentes aún en las tiendas. Nada más que no anuncian todas las ofertas en los circulares. Así que yo les voy a enseñar las ofertas que no están anunciadas. Un show por cada vez que diga oferta no anunciada. Así que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 17 de junio. Así que creo que aquí viendo mis notas no vamos a usar ni un solo cupón, ni cupón digital, ni cupón de papel. Así que ofertitas facilitas para agregar a cualquier cupón de gasta o se pueden hacer así solas. Así que comenzamos con los productos Rush Sugar. Si ven mis niños, los escuchan, ya saben que siempre tengo que salir a grabar con ellos. Pero lo que viene siendo la oferta de Rush Sugar esta semana, el shampoo, lo que viene siendo el scrub para bañarse, el body wash y los que son esos jabones de las manos. Van a estar a compras dos, nos regresan cuatro, límite de una vez por tarjeta. Lo más económico van a ser estos para lavar las manos. Súper caros de $4.99 por los dos, porque la oferta dice compras dos, nos regresan cuatro. Así que por los dos se nos hace un total de $9.98, nos regresan cuatro por comprar dos. Después de los cuatro Nexter Bucks, estos dos nos quedan por el precio de $5.98 o solo $2.99 cada uno. Como les digo, también incluyen otros productos, pero estos son los más económicos. Otra oferta, digo, parte de esta oferta, miren, como pueden ver, les digo que son los shampoos, estos scrubs. Una vez traté el shampoo y como que no me gustó, no es que no me haya gustado, pero tampoco se me pareció nada mal. Estaba en X, X por ese shampoo, así que no lo vuelvo a comprar, pero otra oferta va a ser para los productos Pro Active. Estos son como productos, si no me equivoco, para el Acne. Tiene precio de $36 aquí en mi tienda. Están en oferta, compras uno, nos regresan diez. No se tiene que usar nada de cupón. Se pagan esos 36, nos regresan diez en Extra Bucks, dejando este por solamente $26. Déjenme saber si ustedes aún reciben porcentajes. Tengo muchas semanas que no veo un porcentaje, pero si acaso algunas de ustedes reciben porcentajes y quieren agarrar este producto, claro que lo pueden meter porque está a precio normal, pero si no, nos queda por solo $26. Y son como productos para el Acne, si no me equivoco, es como un tratamiento. Otra oferta no anunciada van a ser para las barras, estos de tres paquetes de la Irish Spring. Esta semana va a estar a compras tres, nos regresan tres. Y como pueden ver, son estos que tienen precios de $4.29. También va a ser parte de esa oferta, o sea, es la misma oferta, los Irish Spring. O pueden agarrar estos jabones de las manos de la marca Soft Soap. Es parte de la misma oferta, pero yo les voy a dar el ejemplo agarrando esos jabones porque son los más económicos. Pero ustedes pueden agarrar los que quieran porque la oferta dice compras tres, les regresan tres. Pueden agarrar dos y uno, tres iguales, como ustedes quieran. El chiste es agarrar tres. Yo les voy a dar el ejemplo agarrando tres jabones de manos. Estos tienen precio de $3.29. Por los tres se hace lo de $9.87. No se necesita usar ningún cupón, nada de eso. Se pagan los $9.87, nos regresan tres. Después de los tres en Extra Bucks, estos tres nos quedan por el precio de $6.87. $6.87 o solo $2.29 cada uno. Así que aquí está otra ofertita no anunciada. Si no me equivoco, creo que hay cupones. Si los quieren usar o si algunos de, algunas de ustedes tienen cupones de la caja roja y les aplica, claro que lo pueden aprovechar. Otra oferta no anunciada van a ser para las vitaminas, estas, ¿cómo se llaman? Las Smarties, Smartie Pants. Estas vitaminas están a gastar $15, nos regresan cinco. Aquí las más económicas tienen precio de $16.79. Yo los gané, no se ve ningún cupón, solo que ustedes tengan algún cupón. Pero si no, esos $16.79 se pagan. Nos regresan cinco dejándola por el precio de $11.79. Como es un producto en precio normal. Y acaso de uno de ustedes tienen porcentaje, lo pueden aprovechar ya que está a precio normal. Este, ya que estamos aquí entre la área de los, de los niños, también la medicina de la marca Highland. Esta semana hasta compras una, te regresan dos en Extra Vex, límite de una vez por tarjeta. Así que las más económicas van a ser las de $11.29. Se agarra una, se paga los $11.29. No se necesita usar ningún cupón. Nos regresan dos en Extra Vex, dejándola por el precio de $9.29. Igual como está a precio normal, si tienen algún porcentaje, lo pueden aplicar. Nada más acuérdense que con porcentajes es mejor pagar de la bolsa o con una tarjeta de regalo. Tratar de no usar Extra Vex porque se baja el valor del porcentaje. Así que aquí está otra oferta no anunciada. Déjenme saber en los comentarios si han tratado esta medicina. Creo que yo nunca la he tratado. Si no me equivoco, nunca la he tratado. Así que no les puedo decir si es buena o no. Pero otra oferta no anunciada van a ser para las mascarillas de el pelo de la marca Hask. Ya van como tres o cuatro semanas seguidas que estas están en oferta. Yo creo que ya las quieren sacar de la tienda o no sé. Pero ya van varias semanas que están a gasta ocho. No regresan dos en Extra Vex. Límite de una vez por tarjeta y tienen precio de dos por cuatro. Así que vamos a agarrar lo de cuatro. Están los aceititos, están estas mascarillas para el pelo. Así que vamos a agarrar cuatro. Por las cuatro se va a hacer lo de ocho dólares. No tenemos cupones ni nada de eso. Se pagan esos ocho dólares. Nos regresan dos en Extra Vex. Dejando las cuatro por seis dólares. Dividida entre las cuatro a un dólar y cincuenta centavos cada una. Así que aquí está otra opción. No me acuerdo hace cuánto era. Tres semanas que agarré las azulitas. Que es como, como les diré, para el pelo seco. Porque yo tengo el cuero cabelludo muy seco y me ayudó muchísimo. Y solamente usé como mitad de una. Y luego otra oferta no anunciada. Los productos de la marca Honest. Esa semana están a gasta diez. No regresan cuatro. Igual límite de una vez por tarjeta. Todas esas ofertas son límite de una vez. Si ustedes quieren estas toallitas, tienen precio carísima. Carísimas de veinte, cuarenta y nueve. Si tienen algún porcentaje, lo pueden aprovechar. Pero de lo que veo aquí son toallitas muy limpias. Qué ironía. Toallitas muy limpias, pero yo hablo de los ingredientes. Es una marca de lo que veo muy natural. Pero lo más económico va a ser esta pomada. Que es como para lo rosado. Este tiene precio de doce con cuarenta y nueve. Que no regresan cuatro en Extra Bucks. Dejándola por el precio de ocho cuarenta y nueve. Sorry. Y tuve que hacer la matemática en mi cabeza. Porque no lo escribí aquí en mis notas. Así que esas fueron todas las ofertas que vi en mi tienda no anunciadas. Así que ofertas más o menos tan buenas para meter en una oferta de gasta. Si ustedes necesitan algunos de esos productos. Y eso va a ser todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Suscribirse es completamente gratis. Dejarme su manita para arriba. Un comentario. Déjenme saber en los comentarios cuál es su color favorito. Y como les digo. Solamente quiero saber cuál es su color favorito. Es nada más como para interactuar entre ustedes y yo. Porque hay vistas nada más que no. Hay muchas de ustedes que no comentan. Así que déjenme saber en los comentarios cuál es su color favorito. Y sí, chicas. Creo que eso va a ser todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Es tu manita para arriba. Y como siempre. Nos vemos en la próxima. Adiós.